Música Se formó la rumba, se formó la rumba Como el mundo, como el mundo en cuenta Y no hay en los homelos Pero también quizás Empieza a pasar Una cumbia para Colombia Y luego a Venezuela Somos todos a la mar Y cuando voy a empezar A la casa de mi bolita, tiene una interrupción No sé que se ha ido al saludo, a mi me está ángalo aquí Se caerá por, porque me ha gustado mi A este yo no soy tiquiribú, yo soy gallina para mi Se caerá por, porque me ha gustado mi Se caerá por, porque me ha gustado mi Yo quiero cantar ahora, yo quiero cantar ahora aquí Se caerá por, porque me ha gustado mi Porque me ha gustado mi Se caerá por, 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 porque me ha gustado mi Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.